They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a royal, you're a royal, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Todos en la escuela rumoran acerca de las elecciones para el Consejo Estudiantil Real. Pero solo hay una opción para la presidencia. Ella no tiene oponente. Otra vez, Apple, White. Blondie, el hecho de que no tenga oponente no evitará que trabaje con el sudor de mi corona. Usaré mi tiempo de debate para delinear mi plan de bailes reales, colectas reales, maratones de comida reales. Reales bla, reales bla, reales... No sería grandioso si alguien más... ¡Puere! Competiré contra Apple para presidenta. ¿Qué dices? ¡Voten por Maddie! ¡Voten por mí! Sombrero sobre coronas, voten por Maddie. ¡Oh, oh! ¡Hola, Raven! ¡Dexter! ¡Voten por mí! ¡Au! Digo, ¡qué bien! Muchas gracias por este pin. ¡Uy! Y aquí estamos, fantásticos compañeros. El debate del Consejo Estudiantil Real de Ever After High. La primera pregunta es para Apple White. ¿Por qué alguien no votaría por ti? Solo déjame decir que presidiré esta escuela como lo haré con mi futuro reino. ¡Perfectamente! Y, Maddie, mi pregunta para ti es... ¿Por qué postularse contra Apple? ¿Estás... ...loca? Pues sí, y gracias por notarlo. Si la ardilla come bellotas y nunca ayuna, ¿cuánta agua habrá en la laguna? ¡Sí! Disculpenme. Ya nos escucharon. Apple ha sido presidenta demasiado tiempo. ¡Maddie está loca! ¡Sí! ¡Silencio! Tengo una terrífica idea. Creo que sería algo grandioso si el Consejo ampliara las puertas del castillo para los somos tan diminutos. Creo que podemos lograrlo, pero necesito consultarlo con mi copresidenta. Si la Cueva del Oso tiene más amplia la entrada, ¿cambiaría el curso de la oleada? ¿Cómo ella diga? ¿Qué va? ¿Qué? Escuchaste perfectamente, Raven Queen. Profesor Rumpelstiltskin, esto es muy injusto. No puede evaluarnos sobre los capítulos uno al treinta y cuatro. Solo hemos revisado hasta el capítulo dos. No puedo decir mentiras. Y bueno, eso no es nada amable. ¿Ustedes no sabían del profesor Rumpelstiltskin? Al principio de cada año hace un examen terriblemente difícil. Los estudiantes tienen que pedirle puntos extra. ¿Qué obtienen transformando la paja en oro para él? El examen es mañana por la mañana. Vean, me estoy astillando de la angustia. Bueno, yo podría asesorarlos, chicos. Estudio por mi cuenta por siempre y para siempre. ¡Royalmente cool! Comencemos con los elementos básicos. Si no despertamos a Briar, reprobaremos el examen. Amigos, si tan solo tomara el estudio tan en serio como las fiestas. ¡Ah, eso es! Hola, chicos, ¿qué pasa? Tú, ya era hora. Pero tienes que mantenerte despierta y ayudarnos. Bueno, hay algo que me mantiene siempre despierta. ¡Una fiesta de estudio! ¡Sí! Los elementos básicos polvo de hada y fuego de dragón. ¡Polvo de hada y fuego de dragón! ¡Se acabó el tiempo! Veamos cómo reprobaron. Raven Queen, tienes A. Apple White, una A. Sidargood, A. Hunter Huntsman. Nunca subestimen el poder de una fiesta de estudio. ¡Sí! ¡Sí! Tengo los zapatos. Ahora, ¿qué tal un abrazo para tu héroe? Pues espero que seas tú, Hunter. Adivinaste, bombón. Muchas gracias por conseguirlos. Y ahora, debes irte. ¿Qué? Lo siento, cielo, pero tengo menos de una hora para preparar la exhibición de estos nuevos zapatos. Blondie y Bridger llegarán en cualquier momento y ellas no pueden saber de nosotros. Bueno, tal vez podría regresar un rato para que tú y yo vayamos por un café. Y mírenme aquí. Gracias por ayudarme, chicas. Ahora no tenemos mucho tiempo. No hay problema, Ashlyn. Veo que ya están los estantes. Solo los movería 50 centímetros a la izquierda. Para que la luz natural ilumine los zapatos, dándoles un efecto de luz perfecto. ¿De acuerdo? Eh, creo que sí. ¿Riger, ideas? ¡Pesqui! ¡Esto es la guerra! Y por eso los zapatos de cristal están sobrevaluados y... ¡Eso es la guerra! ¡Aquí se va a ser la guerra! ¿Pesqui? ¡Hasta aquí llegaste! Solo hemos desempacado una caja hasta ahora. Y la tienda abre en menos de un minuto. ¡Jamás lo lograremos! ¡Puedes correr, pesqui, pero no esconderte! ¡Rodder, no! ¡Guau! ¿Y? ¿Tendremos zapatos gratis por ayudarte o qué? ¿Listo para ese abrazo, héroe? ¿O qué tal mejor un beso? ¡Pesqui! Contemplen a Cupido, la hija adoptiva de Eros, el dios del amor. Ella asiste a la escuela en Monster High, pero está a punto de descubrir que otra escuela necesita sus tan especiales talentos. Los destinos de los cuentos de hadas de hoy son todo menos seguros. ¿Hallarán las princesas a sus príncipes? ¿Los rebel podrán encontrar el verdadero amor? Estas relaciones requieren la ayuda de Cupido. Hola, hermosa dama del amor. Yo soy Hopper Crokington II y tengo una desesperada necesidad por tus consejos. Sé lo que toda rana necesita para convertirse en príncipe. ¡No, mi dama, espera! Hola, nena, eres Cupido. Deberían llamarte Cuprimor. ¡Ay, cuando me pongo incoherente me transformo! ¡Desastre! Si tan solo poseyera mis habilidades poéticas en mi forma humana. Pero me pongo tan nervioso cuando estoy cerca de la hermosa Briar. ¿Sabes algo? Tengo la solución. Dime lo que sientes por Briar. Bueno, no hay nadie que... ¡Hopper! Espera, ¿tú eres el admirador secreto que quería verme aquí? Es que, ¿verdad? Primero, me enviaste una cesta de moscas cubiertas de chocolate. Luego, un maroliente ramo de flores de pantano. Lo lamento, pero en serio, no quiero ir al baile contigo. Mi dulce Briar, la belleza de esta noche no se compara con la belleza que tú posees. ¡Hopper! Jamás había visto este lado tuyo. Hola, Cupido. ¡Ay, Dexter! Oh, hay algo más que me quieras decir, Jopper. ¡Oh! ¡Ay, dexter! ¡Oops! Eres tan sensual. Digo, casual. Digo, desastre. ¡Uf! ¡Oh, quack! Entonces, ahí estaba yo, el profesor Jack Benimble, preparado para saltar sobre el candelero, cuando me di cuenta de que no había ninguna vela, pero sí un nido de pequeños dragones. ¡Oh! Su tarea es inventar su propio cuento fabuloso. Pero, es que... Es solo que estoy destinada a no mentir. Así que no soy nada buena exagerando la verdad. Bueno, ¿y por qué no intentas encontrar una historia de la vida real que sea tan dramática que parezca un cuento fabuloso? ¡Perfecto! Aunque, ¿en dónde encontraré algo así? Oye, ¿qué grandes músculos tienes? Solo los suficientes para abrazarte. ¡Por mi astilla! ¿Ustedes están saliendo? ¿Qué? No. ¿Qué tontería? Por supuesto que no. Picnic romántico, pastelillos de corazón. En serio, chicos, por favor. Ah, estos no son románticos. Mi tío los prepara. ¿Y esto qué? ¿Sus iniciales dentro de un corazón? Ah, nosotros no lo hicimos. Debió ser ese... ¡Pájaro carpintero! ¡Ese pájaro carpintero! Muy bien. Entonces, ¿qué me dicen de esto? Ashlyn, soy tan feliz de que salgamos en secreto. Con amor, Hunter Huntsman. Digo, o sea, por favor. ¿Escribiste eso para mí? ¡Ah! Cuando el profesor Nimble me pregunte si algo dramático me ocurrió, me veré obligada a contarle a todos sobre ustedes. No puedo mentir. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué haremos nosotros? Esperen, una astilla. Creo que se me ocurre algo. Bueno, estaba caminando por el bosque cuando pude ver algo en verdad asombroso. Vi a Hunter y ayer que son unos pregos que escriben a ver. Esa chica es de buena materia. En todos los sentidos, Hunter. Todo fue muy obvio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!